El equipo de Ciudad Fútbol Club hoy es a ganar o a ganar. Bueno, ahí está iniciado el partido ya, con varios jugadores en el vicio, hubo una falta. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Ahí va a disparar Aitor Ramírez de un lugar cómodo para él. Ahí va el disparo, ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Allá, Junior! ¡En vez de, ahí viene el dispaaalo! ¡Otra vez! ¡Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!" ¡Guantirá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos con los piados! ¡Vamos! 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 Ahí viene el plan ya... ¡Vamos! ¡Vamos! Se terminó, acabó el juego Mocha Atlántico. Gana Atlántico 1 por 0. Así que no importa cómo quede este partido en el día de hoy. Si va a Fútbol Club, Bauer está clasificado el equipo de Atlántico. Pues se sienta también la hospitalidad y el aplauso para los de Bauer Fútbol Club. La hospitalidad santiaguera dice presente. ¡Equipo! ¡Ven aquí! ¡Let's go! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!